Les invito a nos sintonicen este próximo sábado en nuestro programa Platiquemos con Libertad. Estaremos hablando de economía, el impacto de la pandemia COVID-19 en los hogares nicaragüenses y a nivel macroeconómico. Sintonícenos a través de las plataformas digitales de Voces en Libertad y nuestros medios aliados. Recuerde, este sábado a las 7 de la noche.